y bien bien y por el puente de gasolina acá arriba ¡Suscríbete al canal! 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 la competencia de hoy. Dime, a ver chico, indica. Indica, papi. Tranquilo. ¿Qué le vamos a hacer, rey, a esto? Esto... Nada, pero píntalo ahí, papi. Fortuny, un Fortuny, papi. Sí, ya damos eso, mi rey, vamos a hacerle del todo. Diga, pide por tu boca. Venga, mi rey, dale, ponlo por la gris, ponlo gris como oscuro, gris oscuro, papi. Vamos a hacerle Fortuny primero, para que nos manden a la calle que he dado por ahí. Dale, ya está. Ya está. Eso tiene tres años, garantía. Si se dañan entre los tres años, vuelve. Llévate de mí. Tato. Tato. Dímelo, viejín. Espera, dímelo. Tranquilo. ¿Qué está haciendo, papi? Tranquilo, ahí. Acompañando a... el socio, ya que... hombre, con el carro, además. Duro, duro, duro. Yo aquí, mano, que fui a Monaco, y ya tú sabes, le metí pa' el LP, cosas mal buenas, y dije, mira, mamabicho, dame el carro ese, papi, que no es pa' siempre, oíte. Y papi, tiene una película cabrona con las cosas mías, papi. Y ahora que le baje, pero el loco. Sí, cabrón. ¿Qué van a hacer con esto, carrera? Yo me lo he pejotado. Me lo he pejotado. Pejotado. No, era el hermano del... Más rutina, hermano. Que se parecen. Que se parecen. Sí, hermano mío, hermano. Ya te saliste con puti hoy. Estos puti me gustaron. Te meto la bicicletita. Te jajalo, espérate, mira, este quebreste era la combi completa, cabrón. Que hijueputa. De una puertita, de una puertita, de una puertita. Al diablo, cabrón. Cabrón, si tú vas así para el car show, olvídate los carros, papi. Tú verás es que vas a romper con la combi, oíte. Cuídate los carros. Vuelvan mi carro, oíte. Que pegan conmigo el colosito, oíte. Hay una cosa bien puta también, cabrón. Yo voy pa' el frente, pa' que le ve el carro ahí. Mira, marrón, qué raro, con pantalones. Dime, chulo. Tranquilo. Yalo, marrón. Y esos pantalones. No, no, que bueno verlo con pantalones, eh. No, no, mire, que el pantalón le combina con el bulto, le queda cabrón. Sí, 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 verdad. Ya, pero, pero qué bueno verlo marrón estos días, porque, viste, marrón hasta ahora siempre está por ahí corriendo sin pantalones. Es que, papi, esta gente. Ya era hora. Yo me acuerdo los pantalones. Yo me levanto, me levanto fresco, porque me va calor por la noche y me quita los pantalones. Esta gente siempre está criticando. Ay, a diablo, ¿qué le pasó? Ah, pero si, Fran, en vez de arreglar, está desmantelando. Ay, 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 ay. No te creo. Ay, a diablo. ¿Está desmantelando o va arreglando? Que la compran. ¿A quién es el taller? Ay, mi madre. ¿Cuál es el taller te gusta? Ah, pues el más duro, el más duro. Eso es para representar el carro. Este es el carro de este tamaño, que vamos para allá. Ah, ya está. Las apuestas y las apuestas. ¿Quién va a estar en la mesa de las apuestas? No, yo creo que el público es el que vota por el carro de Marturón. Sí, sí, el público creo que va a hacerlo, pues. Es allí, en el PIR. Va a ir. ¿En el PIR? Ok. Sí, sí, va a ver un cachorro. En el parking del lado del PIR. Mira, no veo ahí, ¿cuál es el mejor? Eh, ese, ese. ¿Verdad? Para atrás. Dime con la jota. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Que esta gente son de la familia, ¿vale? Sí, papi. Vamos. Que me lo cobré a mí, que esta gente son de la familia. Todo bien, ya tú sabes, papi. Tranquilito por aquí. Tranquilo, tranquilo, papi. El party hoy me dicen. Hoy sí, hoy hay un eventito, dicen taller versus talleres y eso. Vamos a ver qué. Ay, ahí jodiendo, ahí jodiendo hoy, está bien. Veo, si no vas pa allá a representarme y cojono. Veo, papi, voy pa allá, como te chupan, como dulce. Ya llegué a más batería de una ahí, ¿eh? Tienes que decir que tú eres de tal tamaño, tú eres de tal tamaño, que se joda. Papi, ya estoy, ya estoy ahí, papi. Yo voy pa allá, tú vas a ver. Nadie. El que no digas que presentarte tal tamaño, se vaya pa el carajo. Yo estaba pensando, viste, salir toditos de aquí pa allá. Ah, pues ya está. O, 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 o. Cuando lleguemos que se llene eso ahí, ¿eh? Es que vamos pa encima. Ahí, 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 vamos pa allá. Pues ya está, ya está. Ya salimos de aquí, vamos. ¿Para qué? Le tiras avance pa, 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 para llegar. Ya, ya, ya vamos. Vamos a ir allá para todo el mundo. Vamos a llegar a eso. Marrón. Te veo, marrón, caramelito. Caramelito, ahora. Caramelito, ahora. Caramelito, ahora. Ahora, mira, barquillito, mira vos. Eh, mi número 97, papi. Ay. Ah, espérate, espérate. Vamos ahorita. Ya está, papi, dale. Te veo, caramelito. Dale, pa. Dale. Ahora, dímelo papi. Dímelo, dímelo. 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 Mira, papi, ¿tú tienes la aplicación de Darcha en tu teléfono? Sí. No, bien, mira, lo que pasa es que voy a ir a hacer una vuelta y voy a reunir a todos los caserillos. Voy a hacer una reunión. Voy a enviar la contraseña, solamente quiero que estén los bichote ahí en ese chat. Vale. Que no esté mal nadie para mantenerlo callado. Eh, voy a hacer una vuelta y pues lo que quiero hacer frente a todos los caserillos es porque hay un abuso en la calle y quiero que eso pare. Vale. O sea, por ahí voy a estar avisando el lugar y la hora que vamos a estar reunidos. Estoy hablando con todos los caserillos para que estén presentes. Vale. Y de una vez pues se habla de las cosas que se están haciendo, rompiendo los codis y todo eso. Gracias. ¿Y a vosotros lees? No, parece que luego tú estás hablando. ¿Qué tal vez? Claro, ya. ¿Vale? No. Ya para ahí vamos a dejarlo. ¿Vale? Ya tú no estás. Si. Sí. De esta que te he... De esta que... Estamos en investigación. No, no, ¡ahía! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, el que estás... No, no, no lo voy a tirar Ahora sí, ahora sí Dale, cuenta conmigo Ya está papi, ya está, que llegue ya con todos tus nenes Dale Dale papi Dale 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 A mí le dio una cinta. ¡Ya, ya, ya! ¡Le metí a un grupo, cabrón! ¡Le metí a un grupo! ¡Mira, mira! ¡Le volvió! Ya está, está bien. Perfecto. Me lo vi ahí todo. O sea, esto maravismo. ¿Qué está pasando? No, no. Yo te fui ahora para ahí, para... para el Miguel, pero no hay nadie ahí. ¿Lo movieron de sitio? ¿O no ha empezado el evento? Eh, yo creo que no ha empezado, pero como quiera, yo voy a llegar de ahí temprano y voy a ver qué es la que hay, ¿me entiendes? Acuérdate que es temprano y eso. Ok, ok. Pero, mera... ¿Sabe los rumores que hay o no sabe? Háblame. Háblame. Esto... Una reunión, papi. De la calle. Sí, sí. Este vi ahí a él y me dijo... me dio el Darcha. Exacto, exacto, exacto. ¿Qué es la que hay aquí? ¿Qué tú vas a hacer? Yo voy para la reunión a ver qué es lo que hay. Yo no tengo problema con nadie, ¿me entiendes? ¿No tienes problema con nadie? No. Ok. Vamos a ver qué es la que hay porque... él me mencionó que era como que había un... un abuso en la calle y... iban a reunirse para hablar de todo eso. A ver qué es lo que va a pasar. Exacto, exacto, exacto. Bueno, pues esto... ve... 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 como si hubiese problema. Sí, sí. Dale. Sí, sí, sí. Entonces vas a dar presente. Yo creo que es después del evento, ¿oíte? Dale, dale. Dale, papi. Vamos a revivir. Y de material tengo, oíte, por si acaso. Eh... ¿lo quieres hacer ahora? Como tú quieras, como tú quieras. Este, ¿cuánto tiempo? Sí, rey, papi. Siempre estoy activo lo que tú quieras, papi. ¿Qué hago bajo para allí? ¿O nos encontramos en algún lado? Baja, baja. Dale, ven, ven para el casario. Vamos frío, pingüino. Dale. Dale. Vamos para... 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 para dónde van, Vic. No, dale. Sí. Vamos a comprar unos ingredientes ahí. A ver si caché unas varitas de corta también. ¿Qué pasa? Vamos a comprar unos 4 minutos. Vamos a comprar unos 4 minutos. ¡Era cosa! Vamos a comprar unos 4 minutos. Buenas noches, ¿Puedes explicar por qué se robó dos luces? No las vi, no las vi, hermano. Mirate ahí, papá, es cristal. Me escucho, bebé. Yo la vi verde, oficial. Ya, abrí la puerta, porque imagínate. Ya, papá, ya que está abierta, dímelo, papá. ¿Puedes explicar por qué se robó dos luces? No las vi, yo no las vi, yo las vi verde, pero mi chiquito estaba bien. Se arremasó dos luces, caballero. Está bien, ok. Tiene su licencia de conducir, y por favor, montes en el vehículo. Es que bueno, es que no puedo abrir el cristal, bebé. No es que... Miguel Díez. Exacto, papá. El vehículo es suyo. Eso es correcto. Ok. Sí. Entonces voy a proceder a ponerle las dos multitas. Perfecto. Nada más que el doctor no está aquí parado. Ahí. Entonces, las quieres poner tu compañero. Sí, sí, sí. Ok. Miguel Díez, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuál sería el número? Bien, 4. pero pronto hemos cogido 4 aquí y le presentamos cooperación ¿Qué sería el...? Saltarse un semáforo, dos veces Artículo 1.08 Ok, ya tienes un multito, serían 300 cada uno Este, lo pagaría en comisaría, tiene 24 horas, o si no, lo pagaría en... En... ¿Cómo se llama eso? En... ¿Dónde? 24 horas y la pagan en comisaría Pagan, perfecto, perfecto, muchas gracias Buen día, caballero Igual a ti Fui Para la derecha me puede ser Si te paran por eso Este es el robo con un... Yo vuelvo a la derecha con un robo Si, si por eso te... Me pare de qué que venga Dímelo, dímelo. Dímelo papi. Dímelo papi. Dímelo papi. La que hay. Esto es Bacteria papi. Entran para el estudio ahí. Dímelo muchachones. Dímelo Bacteria que hay, ¿todo bien o que? En serio, en serio. De piquete, de piquete. Tranquilito, vamos para el estudio, el padre está ahí. No estoy. Para allá. ¿Dónde estás padre? El estudio. Tú sabes. Dímelo. Dímelo cantando. Para el estudio. Dímelo quieto. Ven para acá. Yo me traje un montón de tubos. Dímelo. Dale, dale. Dime brother. ¿Cómo están? Saludos mi gente, ¿cómo están? Tranquilo quieto. Otro día más de vida. Hola Sanduño Amor, ¿todo bien? Sí. Una brega, una brega. ¿Qué es ahí? Tranquilo, mara. Lo primero que les voy a decir, mara, que en la reunión se va a poner caliente, muchachos. Ya está. Se va a poner caliente. Ahí va a haber, no les voy a mentir, ahí va a haber guapere. Ok, ya está. Yo me quiero asegurar, déjala a usted esto. No sé, pues... Tú eres mi pana. Yo no, yo estoy... Pero es que esa pregunta está de... Ah baby, ¿qué está pasando? Porque tenemos que estar todos juntos y cubrirnos las espaldas. Porque a la hora que se forma el bayimbu, ¿me entiendes? Ahí... Tú sabes, yo. Tú sabes lo que se va a formar, ¿verdad? No, pero a ver a este hombre es mi hermano, papi. Después dice que tú eres a fuego con él, ¿me entiendes? Es su hermano, pues. O sea, esa preguntita que tú hiciste, ¿en dónde está de mamá? No, por eso es que le estoy diciendo para que estén prevenidos, ¿me entiendes? Y se cubran. A la hora que empiece, ya tú sabes que han bombeo, se me cubren las espaldas. Y si tienen que salir corriendo, vayan sin corriendo. Ya está, ya está. Pero si tienen que cam bombear, ¿me entiendes? A la hora de, ¿me entiendes? Para ayudarnos, pues los tumbamos. Oye, pero vamos a tratar de cuadrar, aunque sea algo, para identificarnos. Porque vamos a estar todo el mundo más caro, ¿me entiendes? Por lo menos un color... Un colorcito. Los zapatos, qué sé yo, amarillos. Vale, vale. 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 ¿Sabele a los muchachos, para saber? Me dijo que es... ¿Me dijo 50? 50 de chiquita. Ahí está papi Oh mira Fadel este Este Barbosa había pedido 100 de balitas cortas No, nosotros vamos así Ya, ya ¿Como él? A ver si que no lo veo muy bien Porque estas oscuras son negros O azulito oscuro Negro y blanco Yo creo que así va un montón de gente Ajá Bueno no sé Ellos tendrán la bendita en la cabeza Y tú Cagando siempre estás Y huele mal Me voy ya aquí Hasta que termine tú Cagando siempre estás Y huele mal Me voy ya aquí Hasta que termine Oye tú tienes un problema bien brutal Siempre estás cagando cuando te voy a buscar De baño a baño gastando tus papeles Echate la de bueno que tienes que hacer Siempre me pregunto cuándo vas a terminar Tienes un problema que no puedes controlar Te estoy malo Si te mi peto bimol Te lo tomas Y ninguno te curo Y tú Cagando siempre estás Esa se la tengo vendido A Trevor Flan Y marido Pero esta me gusta también Este es todo duro Y los favoritos La que es la de los 28 Domi Domi está acá ahí Estás bien Lo que tengo son 120 Pero te voy a traer 100 No te escuchas Domi Hoy te baste ¿El qué? No te oí De Muriático No te escuchas Domi Dale, dale 100 Muriáticos 100 Muriáticos 200 Basta No te escuchas papi Si, si ¿Tú lo escuchas? Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Coño Domi Pero es que tiene un problema ahí Papi El cuello Estás pensando en Dios 2500 Con las 200 patas Ahí coño Put diablo Mano Y los 100 Muriáticos Si, sigue andando la bajuca Domi ¿Cuántas balas me diste? De 50 Pues serían Yo me lo veo acá 250 Serían 12 12.500 Más 8.500 Son 21.000 21.000 4.500 4.500 4.500 4.500 Ahí Aquí ¿Quién? Sí Sí Vamos a sacar los chodos Aquí Eh Ya Ja Jajaja Qué beca Se baila No 4.500 2.000 4.000 Gasoline 2.000 Que ustedes tienen revolución para aquí, ¿con quién? 3, 6, 7, 8, nada, ¿eh? Es verdad, ahora mismo... Ahora mismo yo creo que con nadie... ¿Con el mismo que está haciendo la reunión? ¿Con el mismo que está haciendo la reunión? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que... Y va a haber un campumbreo, porque hay que haber... Este, un objetivo, ¿me entiendes? Porque esto no va a ser un campumbreo, ¿sabes? Eh, ¿cuánto cae esa estufa es? Lo que pasa es que no somos nosotros, ¿me entiendes? Es la reunión, hay otro corillo que quiera aprovechar la reunión para meterle a otro corillo, ¿me entiendes? Oh, vaya de 28. Entonces, cuando esa gente se metan, o sea, allí se va a formar el revolú, por eso estamos hablando, para estar todo el mundo, ¿me entiendes? Ahí está. Pendiente cada uno, cada cual. Ok, ya está el que veremos. Dale. Nosotros ahora mismo estamos contentos, porque vamos... Ya, ya. No, no, pero ¿me entiendes? Tres ustedes, tres nosotros, ya somos seis, ¿me entiendes? Por eso, no, no, no. Así sí, así sí, ¿me entiendes? Pero... No sé, vale. Pues sí, vale. Pues sí, vale. Pues sí, vale. La cuestión es que... Los rumores es que MH dicen que están los locos. No sé, Juan Amato dice que quiere hacer unas reuniones para esa gente que están a fuego, de que no están haciendo nada, de que es lo que está pasando. Y cuando viene a ver, papi, ellos también están a fuego, ¿me sigue? Entonces, ¿qué venimos a hablar? Un cajón ahora. Bien, bien, bien. Yo veo. Y por encima, que tenemos el evento ese, vamos a romper, yo me quiero ganar par de chavos ahí. Dale, baby, yo ir para allá. Voy a guardar eso y... Están tocando cosas ahí. Dale, dale. Dale, papi. Vamos para allá. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, mi abuel, dale. Dale, dale. Sí, sí. ¿Cómo es? Dale, jefe, sí. Flaco. Sí, sí, yo, yo. Sí, yo. Sí, yo. Flaco, en cuarto barro. Ahí está en el Civi. ¿Y tu carrito ahí no? Ah, el negro. El picor negro que está allá. ¿Cuál? Está bien asquerosa. Oh. O la de allá abajo. Sí. Tiene que irse la armada de los carros ahí. Ha, 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 ha. La pince, la pince. Ya, ya. Ya, ya. Ya el viejo le dio la pince también ahí. Esta la haricaba. Esta es la haricaba. Esta es la haricaba. Esta es la haricaba. Sí, sí. Tienes bien. Rompam, rompam Por no que me digan uy Dímelo Dímelo chulo, estás re disponible Si, si, estaba parqueándome para leerle el mensaje que salió ahí Ah pues dale, pues por ahí voy a tirar la postal para que le caiga todo el mundo Dale ¿Escuchan? Si, si ¿Dónde son? La Perla Ya está papi, lléguenle Parquense allá atrás y vengan Se sacó puertas ¿Me fuiste? Si, si Se sacó puertas Voy a bajarla sin salir Toda la potencia No paro Pero por lo que nos ayudó aquí Y voy a viajar con la pinta ¿No? No paro Lo que nos ayudó aquí Yala que muchachos Suban, suban Vamos a sentarnos ahí Arriba Suban, suban Suban, suban Suban, suban en la calle sabe que esa no es y sabe la que hay. Si te quieres mirar de puertito, quieres hacer las cosas como nosotros, te quieres creer el bicho de tu canto, estas son las consecuencias. ¿Eso es así? Al menos así, sentadito en la silla de esposa como ese que está ahí. Y después de ese va otro ahí sentadito, créeme. Cualquiera, deja que llegue aquí los dos casi los peones. Y la razón por la que él se viró fue que hizo una loquera, ¿me entiendes? Y lo castigamos, le quitamos la pistola por tres días. ¿Y saben con quién se viró? Por eso mismo, porque le quitamos la pistola por tres días. ¿Para por qué canto? Ah, no sé, de verdad. ¿No sabe? Hacho, no. Ya está. Yo tengo una leve sospecha, pero no estoy segura. Hombre, a mí en verdad tú me dices eso ahora. Y me ha hecho no querer venir para acá. Exacto. Ya tú sabes. Gracias. Gracias. Virgilio no es. Obviamente que yo con nosotros tampoco. Y Bateria, pues yo estoy consciente que Bateria está bien solo. La jodienda fue que llegaron exactamente para donde yo estaba, ¿me entiendes? Y el que está allí con el palo así es el primo de él. Él es el que va a darle ese tiro. ¿No entiendes? Yo le dije. Viene el carro por ahí. Dale, dale, dale. Están llegando. Está allí con otro campo. Dale, dale, dale. Tranquilo, sí. Se vienen para aquí. Escúchame, yo al tú decirle eso, mi leve sospecha es que él se fue con MH. Son los únicos que están al garete por ahí haciendo lo que era. ¿Entiendes? Lo que porquito. O sea, es que yo lo resucito. Yo no lo recuerdo. Lamentablemente, pues. Cuando toca, toca. Anda, tío. Se lo llevó a la boca. Pongo ella. Hola, familia. Aquí Mora, dale presente. Vale, falta. Nos falta un casero que viene por ahí. Llámate, llámatelo otra vez a ver por dónde vienen. ¿Escuches que Moscatillo no vienen? No. Papi. Se creen que es un tramo. Tu sabes como son ellos. Y no hay nadie cercano que pueda comunicar ni nada. Papi, llame al mismo mano derecha. Llegando papi. Llegando. Mira a los tuyos que se acerquen. Vengase acá muchachos. Vengase acá. La seguridad ellos se encargan de ellos. Y hay gente por ahí. Tranquilo. Tiene que que me cuente como estas las cosas. Tranquilo. Ya tu sabes. Quiqueando allí. En el show. Y ya tu sabes. Poniéndonos ready. Cocinando y haciendo periquitos. Ya esta. Ya esta. Ya esta. Ya esta. Ya esta. Ya esta. Lo mismo. Que moverse. Que moverse. Que moverse mano. Y ustedes en que andan. Pero pues. Ellos se les advirtiaba. No quisieron pues. Que habrá que ir con la ficazon después de esto. Son los unicos poquitos que nos hicieron venir. No ni man. No. Para que tu veas. Dale tranquilo. Yo no voy atrás. Yo no voy atrás. Te cuento el caserito ese. De las chamanas. No. No. De las chamanas. No. No creo que yo pase. Parece que están durmiendo. Pero. Tampoco. Tampoco las conozco. Así que. Digamos. Ya esta. Nunca has hecho contacto tu con ellos. Si. Nosotros le dejamos un carguito. Porque era el nuevo. El carguito de. De balas. Y eso. Pero. No sabía mas de ellas. Miguel. Miguel dime. Dime. Solve a pensar un momentito. Capito. Dale. Pero aparte, pues, no vamos a ver. Vamos a ver. A ver si por lo menos llegan. ¿Tú tienes comunicación con esa gente? Los niños tienen que tener el número de ellas. Yo no hablo con ellos. Yo por lo menos pasé por ahí y no hay nada. Aparte, un casero iba por llegar y vamos a ir por la vuelta. ¿Y quiénes están aquí? Aquí tenemos... Aquí, pues... La Perla, La Perla. La Perla. La Perla. J.M. Morales. Playita. Playita. Por ahí viene Virgilio. Ya. Allá abajo, Pastoriano Rodovi. Montatillo, Montatillo. Lo llamó y... Tú sabes cómo es el perneto ese. Estamos moviendo, los arrestados. Se están moviendo mucho. Se están negando. Ahí esa negocia. Yo le dije, papi, por qué hacerme un cortito. Ya te pregunto. ¿Tienen todo esto aquí bien seguro? Sí, papi. Tenemos ahí gente por todos lados. Ya está, ya está, ya está. Están llegando los de Virgilio. Ya está. Ya está. Tenemos una gente ahí. Esto... Si quieren, postérense... Por ahí mismo por donde están. Pero ya tú sabes. Postérense. Por si acaso. Sí, sí están llegando. Están claro. Dile que velen la entrada. Desde ahí. Desde ahí donde están, velen la entrada para allá. O sea, nos vayan a tratar de tirar sin trampa. Sí, que se mantendrán para trabajo. Y los que yo también para abrir. A trabajo, mi gente, siempre. Vamos a vernos para acá porque se van a ver ahí. No se olviden caumen. Vamos a hacer algo. Siempre, siempre. Estamos ahí. Estamos ahí. Bueno, vamos a rechazar. Tira, chingalo, ve. Sí, sí. ¿Quiénes son los de Violeta? ¿Quiénes son esos? Panas, panas. Panas son los de Violeta, los panas. Sí, sí. ¿Quiénes son los de Violeta? Bueno, vamos a empezar. ¿Quiénes son esos de Blanco? J.M. aparecen al frente de ese cabrón ¿Qué? ¿Qué? Blanco es J.M. ¿Qué es eso de tus amigos? Y yo sé que el tomo rojo No, ustedes se van a preguntar quién es el chamaco Pero tranquilo, que no es de ustedes Es de los míos Ustedes aquí saben lo que pasa Cuando no se respetan los códigos en la calle Y se quiere hacer lo que les salga Los cojones, sin respetar a sus bichotes Quieren estar abusando Ustedes tienen alguna idea de eso Ustedes, los bichotes Ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Pues claro Claro, claro Rompame ese cabrón Métan manos Más que hay una frase Que me hacía una frase Que decía Que estoy tocando Cuando estaba Es la siguiente Es que hay muchos que quieren ser líderes Pero para tú ser líderes Tienes que ser seguido Ahora, cuidado, ahora Cuidado, ahora Muchos no entienden eso Ellos quieren brincar la cuica rápido Quieren brincar por todo el mundo Y quieren ser líderes Y como ustedes pueden ver El trabajo mío Y que cada uno de ustedes Les vale por los intereses De la organización Proteger lo que hemos construido Lo que nos ha hecho Lo que no ha Lo que ha hecho Que lleguemos al poder Porque cuando tenemos chamaquitos Que cuando no están los bichotes Quieren estar por ahí Haciendo lo que quieran Tirándole a los aliados Del caserío Queriendo meterle a los mismos De tu propia casería Por estupideces Y amenazando No respetando A los bichotes Mano derecho Estas son las consecuencias Andrés, ¿en qué te he dicho? O sea, ahora yo los exhorto a ustedes Que si ustedes tienen a alguien O conocen a alguien Que no están respetando los códigos Y se cree que Tiene más bola Que todos aquí Y se cree más calle Que todos aquí Tírenlo en el medio Porque va a terminar igual Lo peor que es Si miro para allá Me va a amar Mucha gente de ahí Y desde ahora Les digo Montatillo Se negó a venir Se negó a reunirse Con todas las gangas Y ya hablé con varios de ustedes Y ustedes mismos dijeron Que Montatillo Está bien el garete por ahí Bueno, Mato Le va a meter la presión A Montatillo Y la vamos a explotar Con esa gente Y créanme Estamos baqueados Tenemos el dinero Y los soldados Para guerrear Esa gente No va a aguantar Lo que se va a venir También escuché Que hay varias indiferencias Entre algunos Los polis Que la paren Que la paren Que la paren Que la paren Que no llegan Hasta acá Parenlo en ahí No, no, no 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 Algo Hombre Solamente se la apuntan La radio, limpiarme en la radio. Allá contigo. Entonces, ¿qué piensan hacer con esa gente? Igual le suelto a los demás cantos que se dejen sentir, que hablen. ¿Qué van a hacer con esa gente con un montatillo? Yo creo que es con Eli, yo creo. La motora está lejos, pero no se ha ido. Dale. El amante, el amante, el guardia de ese cabrón. Papi, policía que venga, policía. Dios de Dios. Se va también, rompan. Policía, policía, rompan. Ah, ya se fue que yo lo rompon. Dale, papi. Un ratillo tiene un abuso, cabrón. Sepárense, sepárense. No estén los cuatro detenidos. Así que, de mi parte, esa gente no está clara. Ya saben que estamos en guerra. Si ustedes, ¿verdad?, tienen algún problema, hay que decirle aquí, frente a que estamos en varios reunidos, si tienen algún problema con algún casero que esté presente. Sí, sí. Es de hablar, yo creo. Bueno, me he reunido en la calle, eso se tiene que ver. Sí, él sabe, él sabe el outfit. Acho, nosotros, yo te dije montatillo, papi. Yo también sabía montatillo y no sabes la que hay. Yo no voy a hacer con esa gente tampoco. Bueno, aquí está Virgilio. ¿Quién más de ustedes es barriado? Igual, igual. La perla. No, pero, lo mismo, porque en verdad no. No tengo problema con ellos, pero yo veo que están llegando por ahí, si están cumpliendo los códigos, pues, tú sabes. Pero ellos contigo, contigo, ¿cómo han bregado? Es que yo no lo he conocido personalmente, pero sí se quisieron tirar una puercada ahí. Sí, sí, sí. Ah, pues ya está, no se diga más nada. ¿Quién más está aquí, Playita? Está todo bien, Playita. ¿Qué ustedes piensan? Esos son nuestros primeros enemigos, muchachos. Con esa gente no hay arreglo. Ya que ellos están en el Darchat, ¿qué piensan hacer? No, papi, ya esa chat, ya esa chat, ya esa chat, ya esa chat se jodió. Eso, si hay que hacer otro, se hace otro. Pero ya en verdad, ya ni para no pasa gente. Ah, pa. Esa gente, en verdad, ya ya les baja el dedo. Bueno, pues, así que, de parte de Buenamato, los únicos que va a venir la guerra, pues, a gente. Otra cosa, por lo menos yo lo que trabajé con ellos, yo les subí los precios. Porque ellos quieren ser puercos con nosotros, nosotros les subimos el precio de las cosas. Bueno, pues, yo lo único que digo y recomiendo es que les corten los negocios y los dejen pelados. Y entre nosotros, ¿cómo vamos a bregar? ¿Si igual o cómo vamos a hacer? Porque últimamente las cosas están saliendo caras. ¿Qué a tú estás viendo por ahí que está caro? Ay, yo digo yo, ¿me entiendes? Las exportaciones de materiales, todas esas mierdas, ¿me entiendes? Los barcos llegando, los federales están ahí investigando también. Está siendo un poco difícil. Ahora te digo, a mí la policía también, sin cojones, me tiene la policía. Nosotros ya en su momento, ya se lo dejamos saber, lo dejamos claro. Nosotros tampoco nos tiembla la mano con ella, ¿me entiendes? Ellos lo saben ya. Si la policía quiere meterse también y tratar de jodernos el negocio, nos va a derramar la sangre con ella. ¿Qué te mueren? ¿Qué te mueren? Acá, por donde yo estoy, tú mueves el techo que va porque hay igual frente. No se diga más nada, me voy para encima entonces. Bueno, entonces aquí todos ustedes están claros, ninguno tiene roces, problemas. No, yo no tengo fósiles con ninguno. No, estamos claros, estamos claros. Bueno, espero que haya quedado claro, que los códigos se respetan. Aquí ustedes saben la posición que está cada uno, ya esos bichotes saben cómo gregar con ustedes, pero así brego yo. Y ustedes vieron que nosotros no estamos jugando con eso. Así que nada, si no tienen más nada que decir, pues yo después finalizaba la reunión. ¿Quiénes son los que están aquí? Playita, este, Manamato, ven falta aquí más que los de Montatillo, Vigilio. Nos faltaba el Bosa, La Santa y esa gente, pero esa gente no están por ahí. ¿Y Lloren qué? ¿Y Lloren? No, ha hecho esa gente yo creo que menos están por ahí. No, Lloren no está. Estamos claros. Yo por lo menos estoy en busca de dinero, acertando mi joyería, haciendo mis cositas por ahí. Pero yo con la gente no me meto, en verdad, a mí no me gusta el abuso, y quiero que todos aquí, pues sepan que la parte de la perla allá, pues por lo menos no se va a ver eso, de parte de los míos. Bueno, ya está. Y de BM ustedes saben cómo nosotros corremos, que no hay que preocuparse. No, a la vez. ¿Viste ahí nos estás hablando? Espérate un poquito y... No, pues la mano vamos a ver, la vieja agua está todo controlada. ¿Me entiendes? Después de ir al puente del Puti para allá, para la plaza, ese no es mi problema. De allá para acá, ¿me entiendes? Los de Violeta, los de Violeta, ¿quiénes son? Los panas, los panas. Bueno, Virgil, acá hay que tener que ir. Y los de Blanco. No, va a ver, así claro, con todo el mundo. Entonces, bueno, pues ya saben. Esos son los que están allá. Les recomiendo que se me estén un poquito alejados de Montatillo, porque se va a calentar la cosa ahí. Por tener los negocios, como dije. Bueno, pues para ustedes terminen, me avisan. De una. Somos varios en fila. Tranquila, tranquila. Tranquila, que por ahí me voy a tirar, por el chaval. Mira, vos termine y ustedes ya saben lo que toco. Sí, pero vamos a hacerlo en orden, para no encontrarnos todos a la misma vez. ¿Ustedes van primero? ¿Quién se tira a segundo? Motora. Ah, motora. ¿El carro no hay nada? Si es policía, chumbimba. Oh, ya está, ya está. Tranquilo, tranquilo. Tranquila, tranquilo. Tranquila, tranquilo. Tranquila. Tranquila. Bueno, vamos de aquí, porque ya esto se va a calentar. Vamos de aquí, vamos. Bueno, ya nos vamos de aquí, porque esto se va a poner en serio ya. Escúchame. Necesito eso, ¿ok? Ya está, aquí también. Hablamos, mi gente. Por favor. Vamos a Montetillo, muchachos. Vámonos, mi gente. Voy a prender la parranda ya, terminaré hasta el party. Vámonos, mi gente. Vámonos, mi gente. Papi, estoy afuera. Vamos, vamos aquí afuera, Kike. Ya. Kike, Kike. Kike, antes. Estoy afuera, papi. Estoy afuera. Me escucha, me escucha. Sí, estoy acogiendo a Kike. ¿Dónde, dónde está? Afuera, afuera, afuera. Sigue para la calle, para la calle. ¿Dónde? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. En el vagón, en el vagón. Este es la carrera. ¿Qué vagón? ¿Pero sabe algo? Papi, jajaja. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Está asustado. No, no. Yo corrí todo, eh. Eso fue marcado. Ya, ya está seguiendo el taladio. No, está mal. No, no, no.